Llegan las novedades semanales de Europa FM y también el verano con la primera de ellas, Efecto Pasillo, vuelven con Yo Quiero Amarte. El noruego Kaigo y Pleistead colaboran por primera vez en Me Before You. Lola Indigo nos adelanta su nuevo EP, Nave Dragón, de la que ella es la reina. Barry Brava sigue descubriéndonos su nuevo álbum Shad It Up con esta colaboración con Belly Basarte. El nuevo colorido musical de Amaya tiene un nombre, Nanay. Estas y muchas más novedades en europafm.com y en nuestras redes sociales. Amaya. Gracias por ver el video